Dígame, dígame, ¿cuánto? 40 Mira, 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 esto está más precisado Ven, Santi 40, pásale, pásale que lo estamos Ah, 150, 150 Sí, déjate, José ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres, José? 30 y 30 de carneta Bueno, voy a dar 20, José 150, ¿me dices? Sí, por favor 20, por favor ¿Por qué luego le duele a usted la mujer? No, 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 no No, 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 no Gracias.